¿Sabes lo que es trabajar 11 días seguidos? ¿Sabes lo que llevará años en tu empresa trabajando a jornada parcial? Yo sí. Son motivos para decidir basta, para decidir que las bateas hay que lucharlas de manera organizada, todos juntos y con los objetivos claros. A partir de ahora, con el nuevo convenio de Contacenter, solo podremos trabajar 8 días seguidos. Además, se ha abierto una nueva franja horaria a la que solo podremos optar si somos trabajadores de jornada completa, evitando así la contratación parcial. Día a día, paso a paso, ganaremos la guerra contra la precariedad. ¡Gracias!